Cuando vayas a Oaxaca Tan solo un favor te pido Cuando vayas a Oaxaca Tan solo un favor te pido Que no dejes de bañarte En playas de corte escondido Que no dejes de bañarte En playas de corte escondido Puerto escondido Que lejos te vas quedando Puerto escondido Que lejos te vas quedando Solo que la masa se quede No me dejes seguir bañando Solo que la masa se quede No me dejes seguir bañando